Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol Jesús enil Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Me salva del pecado, me guarda de Satán, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo, del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura, me elevó mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar, en la casa de mi padre, mansión de luz y paz, doy el creyente fiel con Él, con él a demorar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré, contemplaré su rostro siempre allí, aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda crueldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder, tan solo hay poder en mi Jesús. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Tan solo hay poder, sin igual poder en Jesús. Tan solo hay poder, sin igual poder en Jesús. y שמ�jaré el corazón rast alto, i b���, sin igual poder en Dios. Pues promete llevarme a vivir, Pastor de un ser donde que Él quiere llevar yo un combo de llicos. ¿Dónde siempre le pueda yo mirar? He peleado la batalla Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha vencido, a su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Al Señor yo le quiero servir Porque sé que él me vengas a vivir, porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar Música Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Música La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir Música He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Música He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Música 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 Quiero llegar a la hermosa ciudad De calles de oro y su mar de cristal Donde se vive una vida eterna, donde hay mucho gozo y felicidad Música Donde los años no pasarán, todo es de día, no hay oscuridad Música Porque Jehová es la luz que ilumina, por toda la vida y la eternidad Música Yo he de llegar a esa gran ciudad Música Donde todo es dicha y felicidad Música Si soy prudente con su palabra, seré feliz con mi Rey Jehová Música Música Vamos hermanos a caminar Música 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 Hijo de David Música 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 Y Jesús, el clamor de él escuchó, le dio la vista por su fe, a él salvó, levanta tu voz, levanta tu voz, Jesús está aquí, dile Señor misericordia ten de mí, y da gloria a Dios, dile creo en ti, hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hijo de David, misericordia ten de mí, gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo, voces de gente lo callaban, pero a Jesús él se aferraba, creía que él era el Mesías, era el camino y la vida. Y Jesús, el clamor de él escuchó, le dio la vista por su fe, a él salvó, levanta tu voz, levanta tu voz, Jesús está aquí, dile Señor misericordia ten de mí, y da gloria a Dios, y le creo en ti, hoy sé que tú eres el principio y el fin. Clama a mí, yo te responderé, cosas que no conoces, te enseñaré, para ti, medicina traeré, y los pecados que no conoces, y los pecados que hay en ti, perdonaré, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, que si es aquí, dile Señor misericordia ten de mí, y da gloria a ti, y da gloria a Dios, y le creo en ti, y le creo en ti, hoy sé que tú eres el principio y el fin. Levanta tu voz, levanta tu voz, Jesús está aquí, Jesús está aquí, dile Señor misericordia ten de mí, y da gloria a Dios, y le creo en ti, hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Amén. 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 Gracias por ver el video Padre, ayúdame siempre a vivir Solo por ti, si solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor, todo seas para mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Padre, haz que tu faz brille en mi ser Mi alma sabrá que tú eres mi Dios Quita aquello que me aparte de ti Siempre mi voz, gozo halle en ti Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Padre Padre, enséñame a valorar Mis días que son Corto Señor Quiero siempre vivir Mis días por ti Mis días por ti Y tú al venir Preparado estar Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que mi amor por ti Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor 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 Gracias por ver el video A mi Señor Jesucristo quiero dedicar mi canto Te debo muchos favores, por eso es que yo le canto Porque en mis pruebas y luchas, Él me quita mi quebranto Como no he de agradecer aquel horrible tormento El que sufrió por nosotros cumpliendo su mandamiento Para que fuéramos libres con solo arrepentimiento A mi Señor Jesucristo yo le quiero agradecer Aunque el mundo no lo crea, pero Él sigue siendo el Rey Y tú puedes conocerlo, si tan solo puedes creer Música El diablo me aguijoneó y me agarró de repente Quiso apartarme de Dios, pero Él no fue suficiente Porque el Señor Jesucristo conmigo estaba presente Ya con esta me despido, hermanos en oración Nunca se aparten de Cristo, llévenlo en su corazón Porque la hora se acerca y el día de tribulación A mi Señor Jesucristo, yo le quiero agradecer Aunque el mundo no lo crea, pero Él sigue siendo el Rey Y tú puedes conocerlo, si tan solo puedes creer Y tú puedes conocerlo, si tan solo puedes creer Como no he de amarte con todo mi corazón Como no he de amarte mi Dios Si me has bendecido con eterna salvación Y has redimido para ti mi alma Bendita sea la gracia de tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Allá en la cruz Oh, yo te canto alabanzas Agradecido, Señor, yo merecía la muerte Pero Cristo el perdón a mí me dio Como no he de vivir para servirte mi Señor Como no he de hacerlo con amor Como no he de hacerlo con amor Cuando estaba preso, he rompido mi corazón Enviaste del cielo para mí Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Bendita sea tu sangre que por mí se derramó Allá en la cruz Yo te canto alabanzas O yo te canto alabanzas Música Bendita sea la gracia de tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mi se derramó allá en la cruz Oh yo te canto alabanzas agradecido Señor Oh yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mi me dio Yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mi me dio Música Cambia tu mi vida Señor Ya no quiero seguir siendo un pecador Has venido a dar tu vida por nosotros Lo que te ofrezco yo es mi humilde corazón Mis amigos que tenía mi Jesús Hoy se burlan porque soy tu servidor Ellos no creen que tu estas entre nosotros Y que moriste para darnos el perdón Música Por eso mi Jesús yo quisiera estar ahí Donde oraste y lloraste pidiendo a Dios por mi En aquel lugar sagrado donde tu te arrodillaste Llamado Getsemaní Pidiendo perdón al Padre por todos los injustos Luego te llevaron preso pa' que fueras a cumplir Música 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 Mis amigos que tenía mi Jesús Hoy se burlan porque soy tu servidor Música Ellos no creen que tu estas entre nosotros Y que moriste para darnos el perdón Música Por eso mi Jesús yo quisiera estar ahí Donde oraste y lloraste pidiendo a Dios por mi Música Música En aquel lugar sagrado donde tu te arrodillaste Llamado Getsemaní Música Pidiendo perdón al Padre por todos los injustos Luego te llevaron preso pa' que fueras a cumplir Música Música Señor mi Dios al contemplar los cielos El firmamento El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truelos Y ver brillar al sol en su seguimiento Y ver brillar al sol en su seguimiento Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Al regole Al regole los montes y los valles Y ver las bellas glores al pasar Al escuchar al escuchar al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuando el recuerdo del amor divino Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió por mi murió Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cuando el Señor me llame a su presencia Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser Cascante Juan grande ser, Juan grande ser, mi corazón en toda la canción, Juan grande ser, Juan grande ser. Juan grande ser, Juan grande ser, Juan grande ser. Señor Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceniz. Mi corazón en toda la canción, Juan grande es Dios, Juan grande es Dios. Mi corazón en toda la canción, Juan grande es Dios, Juan grande es Dios. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón en toda la canción, Juan grande es Dios, Juan grande es Dios. Mi corazón en toda la canción, Juan grande es Dios, Juan grande es Dios. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Al buen Jesús, Juan grande es Dios, Juan grande es Dios, Juan grande es Dios, Juan grande es Dios. Mi corazón en toda la canción, Juan grande es Dios, Juan grande es Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la canción, Juan grande es Dios, Juan grande es Dios, Juan grande es Dios. Mi corazón en toda la canción, Juan grande es Dios, Juan grande es Dios. Para el Señor me llame a su presencia, a su presencia, a sures y analizar. Gracias por ver el video. 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 A mi nombre yo, y...